...se votó improvisando y entonces esta parejita arrancó a bailar y terminó el tema, un tema largo y guapiaron ahí, sugaron la camisa, aplauso para la parejita oye, la bailaron bien bailada, la hermana tuya y el tuño, eso está en la sangre es clemente, si es clemente tiene que ser bueno, seguro, es como Goya, como Goya bueno, y preséntame a los demás músicos porque de verdad que el genio del piano por favor explícame cómo puede tocar tantos instrumentos a la misma vez con los dedos, esos son los dedos mágicos ese es el maestro Luis Ocasio vaya, Luis Ocasio, tremendo se escucha el piano, trompetas y qué más bongoles, un montón de cosas en el piano ese es el señor, ya tú sabes, Magic Finger tenemos a Dieguito Ortiz, el nene de papote Diego, este yo lo conozco desde que era chiquitito, más bajito que yo, obviamente era un nene y mira ya, que mangan son, pero con talento por favor, aplauso para Dieguito si, si, ya me pasó hace rato y ese es lo que tenemos aquí el bongol, ¿quién es? el señor Juan Sala de las Monjas Puerto Rico vaya, Juan Sala de las Monjas, oye, tremendo toca bongol, hace coro y sabroso y también toca timbal, bueno, tiene maestro y quién es el, verdad, el maracayimba aquí, el líder del grupo el alfarero de la salsa, el maestro Luis Ocasio aplauso gordo, humildemente pa' que tú lo sepas bueno, pues vamos a seguirlo con la salsita bueno, ¿cuál es el nombre del grupo? o no tiene nombre todavía revolución salsera bautizado, hoy ¿cuántos músicos son? uno, dos, tres, cuatro cuatro músicos y un cantante y parece que son veinte ese es buena en barra cinco, Fuente Tierra en la calle Yoki Hano y San Agustín vamos a la salsa dale, Evo y Clemente revolución oye, que rico salsa, vapor de tierra salsa, vapor de tierra vuelta de tierra dale, para vacilar San Agustín vuelta de tierra dale, para vacilar en el saludo maldito y guanina a papi fuentes y a Peritín para Alfoncito y Julio Ramírez a Carmelota y para el fray San Agustín vuelta de tierra dale, para vacilar San Agustín vuelta de tierra dale, para vacilar muy bonito y guanina también ya porvime por allí al fecha murió y yo no me equivoco para la gente y así hay San Agustín vuelta de tierra dale, para vacilar San Agustín vuelta de tierra dale, para vacilar a Pepe Andino y Mario Miranda para Locario y para Isabelo y a la memoria de Cacabelo su patro firma y la unión lo manda San Agustín vuelta de tierra para San Agustín rueda San Agustín puerta de tierra para San Agustín Puerta de Tierra los estamos saludando y llevando. San Agustín, Puerta de Tierra, que el mundo está matando. Que hoy en el Edo simplemente pasame la botella, porque este trago se me está acabando. San Agustín, Puerta de Tierra, que el mundo está matando. Y a los muchachos de la esquina de la 5, los estamos saludando y llevando. San Agustín, Puerta de Tierra, que el mundo está matando. Pero vente a barra 5, los pierdes para que veas como, como gozamos. San Agustín, Puerta de Tierra, que el mundo está matando. San Agustín, Puerta de Tierra, que el mundo está matando. San Agustín, Puerta de Tierra, que el mundo está matando. San Agustín, Puerta de Tierra, que el mundo está matando. San Agustín, Puerta de Tierra, que el mundo está matando. Amigo el mundo está matando. Ven a buscar fuerza de tierra Que miro es la montaña A ver el pavo violó y esconderme Me conocí por el boceador Porque hace rato que me está buscando San Agustín, fuerza de tierra Que muchos estamos cantando Y a los muchachos de la espina caliente Cuidado que los están velando San Agustín, fuerza de tierra Que muchos estamos cantando Ay, dime papi suerte ¿Qué es lo que te pasa? Que tu cuerpo ya no está sonando San Agustín, fuerza de tierra Que muchos estamos cantando Quiero que muchos te lo digo Y vacilamos Cuando la gente Caguaracha San Agustín, fuerza de tierra Que muchos estamos cantando Oye, te digo Que todos los carros de ese abuelo En la casa Ensayando a este guapo San Agustín, fuerza de tierra Que muchos estamos cantando Pero que muchos, que muchos estamos cantando Que muchos, que muchos, que muchos, que muchos Que mucho estamos cansando Que mucho estamos cansando Que mucho estamos cansando Los ojos gozando, gozando, gozando Que mucho estamos cansando Sigue bailando la salsa que yo sigo aquí mirando Que mucho estamos cansando A mí me gusta verte, mamita, oye, bailando Que mucho estamos cansando Oye, qué rico cuando la revolución está sonando Que mucho estamos cansando Llegó Clemente a Pedero O la gente barachando Que mucho estamos cansando Y la gente fuerte tierra ¿Qué pasa que están gozando? Que mucho estamos cansando Sigue lo sabroso Sigue tú ahí vacilando Que mucho estamos cansando Sigue con la salsa Así, a ponle tierra Ahí nada más, muchas gracias Aplausos en ustedes mismos Que lo bailaron bien chévere, ok? Gracias Gracias.